No, ahora es un gesto para ustedes, esto dice desde el escenario, el conjunto cada vez sin fin. Ahí lo vas, corazóncito mío. Aguanta corazón, no seas cobarde, si te tienes que aceptar que sea por mí, no olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú sin los dos. Yo sé que te pegaron muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor, si te manda a querer profundamente, ahora pagas el precio del amor. ¿Cómo dice, compadre? Si te aguantas como yo te lo he pedido. Ahora todos juntos vamos a cantarla, ¿cómo dice? Más fuerte, más fuerte. Te prometo que ya nunca la dejamos. A ver, es un borracho. Donde quiera, que de ir la he de llevar. Y que se escuche el grito. Bueno. Vamos a tener un poquito más perdidos para el grito, ¿verdad? Ok. A ver, ¿cómo dice? Si te aguantas como yo te lo he pedido. Y que nunca la dejes de adorar. Te prometo que ya nunca la dejamos. Donde quiera, que de ir la he de llevar. Bien, compañeros, vamos a ver la música, vamos a ver los temas. Otra notanita, bonita para ustedes en esta noche. La gente que les está acompañando.